autorizada una peorna en España de Nuevo Aplón ¡Ebrega Escolar! Campeón de España de AGD, ¡Juan Plazuelo! Su campeona de gimnasia límite, ¡Sala Gutiérrez! El recientemente logrado campeón del mundo de San Francisco, ¡Níquel Escalona! Y por último, el encante de Puerto Abrada, ¡Javier Ayala! Voy a dar un beso a los deportistas para que digan unas palabras. Bueno, pues nada, para mí Fuenlabrada fueron mis inicios en la natación. Hoy me he podido reencontrar con mi primer profesor desde los dos años, desde los 13, 14, Rafa. Y nada, he vivido con él buenos recuerdos que vivimos cuando yo era pequeño. También quiero agradecer a Fuenlabrada por todas las becas deportivas que me han dado durante estos años. Que en un deporte minoritario como el mío, el aporte económico siempre viene bien. También dar gracias a Fuenlabrada por que mi deporte sea conocido en el municipio. Bueno, como decía, pues dar gracias a Fuenlabrada por hacer que mi deporte sea más conocido, un deporte minoritario que probablemente en 2024 en la Olimpiada de París sea deporte olímpico. Y nada, muchas gracias a Fuenlabrada y que sigáis así, de verdad. ¡Fuenlabrada! 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 Pues yo estoy muy contenta de que hayan elegido a Fuenlabrada como ciudad europea del deporte. Y pues os animo a todos a que hagáis deporte. Yo empecé a hacer gimnasia rítmica con siete años hasta ahora, que sigo haciendo. Y os animo a todos a que hagáis el deporte que más os guste. Muchas gracias. ¡Muy buen aplauso! Buenas tardes, noches, amigos. Lo primero, enhorabuena a todos, porque todo esto que está conseguido Fuenlabrada es por parte vuestra. Vosotros sois los que día a día lo dais todo, ya sea en campo de baloncesto, de fútbol, en todos los deportes. Yo era muy pequeñajo cuando venía al pabellón Fernando Martín a recoger trofeos de máximo goleador. Por ahí están mis padres que me acompañaban. Mis compañeros, este que ha salido de la Peñafuel y vestido con un sombrero, pues ese antes que hacía eso era futbolista también. Aunque le veáis así regularos, pero era futbolista también, Antonio. Eres un fenómeno. Mucha gente que veo por aquí, muchas caras conocidas, que han jugado conmigo. Después de muchísimo tiempo nos volvemos a reencontrar. Nos volvemos a reencontrar porque todos hemos aportado ese granito de arena. Hemos aportado ese granito de arena para que hoy este sueño se haga realidad. Se haga realidad y es gracias a vosotros. Así que muchísimas gracias, enhorabuena y disfrutar este añazo. Gracias a todos. Un aplauso para los seres vivos. Bueno, nada de todo, gracias por venir, por estar aquí y apoyar a Laura, que es como ha dicho mi compañero. Gracias a todos vosotros. Y nada, para mí, pues es motivo de alegría, porque yo desde muy pequeña he vivido y he hecho mucho deporte, sigo haciendo deporte. Y ahora se lo transmito a mi isla y a todos vosotros, que es maravilloso hacer deporte. Y que menos en tu ciudad, porque yo siendo muy pequeña aquí vi un campeonato de gimnasia rítmica y verdaderamente, pues me impactó. Así que espero que lo celebreis. Veáis a los lugares deportistas, lo disfrutéis y go, fue la go. Hola a todos. Yo practico un deporte mental en la cedrez, minoritario, pero bueno, he estado recibiendo un apoyo en Fuela Grada. Empezaron nueve años por diversión, pero bueno, gracias al Ayuntamiento, al Club de Perú, aquí en Fuela Grada, al Colegio Francisco de Quevedo, que me apoya mucho. Fui subiendo, consiguiendo un nivel cada vez mayor y consiguiendo resultados a nivel nacional e internacional. Y bueno, este año he conseguido el título de maestro internacional y he representado a España en el campeonato de Europa. Y me hizo mucha ilusión cuando fui invitado por el Ayuntamiento a una simultánea, en septiembre de este año, ver además de las habituales caras de jugadores de la Fuenalada, a muchísimos niños pequeños, a muchísimos pequeños que son los que realmente apoyan el deporte, son los que tienen que practicar deporte y serán los grandes deportistas del futuro. Muchas gracias a todos. ¡Suerte a las autotras, gracias a las mujeres! Y ahora nos vemos con el alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala. Bien, pues, buenas noches, con la orilla y con la brevilla, lo hemos conseguido, ¿sí o no? ¡Sí! Bien, yo sabía, sabía que esto éramos capaces de conseguirlo, sabía porque fundamentamos nuestra candidatura en 200.000, 200.000 habitantes que tiene Fuenlabrada. 200.000 personas haciendo deporte. Y sabía que cuando los fuenlabreños y las fuenlabreñas nos unimos y queremos conseguir algo, lo conseguimos. Y eso es lo que hemos conseguido. En el 2019, ser ciudad europea del deporte. Pero mirad, os quiero explicar qué significa esto de ser ciudad europea del deporte. Significa, en primer lugar, reconocer el trabajo bien hecho, reconocer el trabajo de tantos clubes, de tantos deportistas, de élite como los que tenemos aquí, y deportistas de base, que tenemos miles y miles en nuestra ciudad, pero sobre todo y también de aquellos papás, de aquellas mamás, de aquellos abuelos y abuelas, que cada día vais a los campos, a las zonas de fuego de vuestros chicos y vuestras chicas. También es importante ese reconocimiento para vosotros y para vosotras. Y luego también significa un reconocimiento a todo el trabajo que se ha desarrollado en la ciudad, todas las políticas deportivas que venimos desarrollando. Pero también a un compromiso. Y quiero que sepáis que el compromiso es que en el 2019 uno de los finales fundamentales va a ser el deporte. Sé que tenemos que mejorar incluso algunas instalaciones, pero vamos a tener... Estoy trabajando duro y quiero que sepáis, quiero que seáis los primeros en saber que probablemente la última etapa de la Vuelta a Ciclista España saldrá de fuerza en la grada. Quiero que sepáis... Quiero que sepáis que ese es mi compromiso y que vamos a seguir trabajando en ello. Pero me vais a permitir una pequeña cuestión antes de dejar este micrófono, que siempre tendremos a enrollarnos. Llevo nueve meses de alcalde. En nueve meses, el día 4 de diciembre, pasado mañana no, al día siguiente, estoy en el Parlamento Europeo hablando de Fuenlabrada. En nueve meses. Con esto, quiero deciros que Fuenlabrada tiene mucho futuro y que vamos a trabajar por ello. Que si vosotros queréis, con vuestras ganas, con vuestro impulso y con lo que yo puedo hacer, que seguro que mucho, lo vamos a conseguir. Muchas gracias y go for the move. Gracias alcalde, gracias campeones y campeonas, por hacer que Fuenlabrada forme parte de la historia del deporte. ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¿Sí? ¡Dale! Te pones el tiro bien, ¿no? Te pones el tiro bien, ¿no? ¡Nas喜ascas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!